Música Andres en México, Estados Unidos y otras del mundo, creadores de un gusto incomparable. Con toda una vida musical y llena de éxito Consideramos una leyenda viviente de la música llumera Un ídolo que con su música La huella salva el rey de trámica Con el talento de un hombre llamado El famoso dedo de plata ¡Vivencio Pintia Nueva! ¡Vivencio Pintia Nueva! Quiero que triste estoy De buena ilusión Como Brisa que el mar se llevó Amor bendito Como dicen es cierto que El creador de este ritmo salvaje En el ambiente musical le llaman la huegua ¡Vivencio Pintia Nueva! ¡Vivencio... ¡Vencio Pintia Näva! ¡Vencio Pintiaumble! ¡Pintia Movie! ¡Adiós! ¡Selva negra! ¡Selva negra! ¡Selva negra! ¡Selva negra! ¡Gracias! 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 Puebla en San Pesana, los éxitos bien, Selva Negra, avanzamos, dice así. Llegó, llegó, vuelto. Llegó, dejó, 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 dejó. Órgana, los cómicos, merece. Corazo a la piel. ¡Gracias! 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 Para los señores de la cocina y para los señores espososarchicos, ¡Gracias! ¡Gracias! Venga y pruebe que no somos... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Seguimos con la fiesta! ¡Mos amigos, somos sociales! ¡Sí! Este segundo es un punto de cañón para toda la gente linda que nos ha enamorado ¡Muy amables! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Camacho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Camacho! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La chica de la guarda, que vaya vueltas, venga, venga, venga. La chica de la guarda, que vaya vueltas, venga, 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 venga. La chica de la guarda, que vaya vueltas, venga, 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 venga. La chica de la guarda, que vaya vueltas, venga, 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 venga. La chica de la guarda, que vaya vueltas, venga, 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 venga. La chica de la guarda, que vaya vueltas, venga, 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 venga. ¡Gracias! 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 ¡Espagado! ¡Espagado! ¿Es verdad? ¡Espagado! A los chavos de misdades no les pagaron, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues siguen bailando, viene... ¡El Oso Polar! ¡Un campista! ¡Vamos a hacer una presentación! ¡Espagado! 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 ¡Vamos a hacer una presentación! ¡Espagado! ¡Espagado! ¡Suscríbete al canal! 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 Más salvaje que nunca, ha caído una récord, aquí en la de Panza, ya señores, continuamos. Más salvaje que nunca, no sé, no sé. Más salvaje que nunca, no sé. Más salvaje que nunca, no sé, no sé, no sé. Más salvaje que nunca, 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 no sé. ¡Gracias! 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 internacionales SILVA NIGRA adelante señores con música el tema de la OSA va a seguir avanzando oye si nos tocamos con fuente de piedra con música y 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